Hoy tenemos el Encuentro Nacional de Comisiones de Género y Equidad organizado por el Congreso Nacional de Diles y apoyado por la Junta Departamental de Maldonado. Es una oportunidad para trabajar durante tres días con las comisiones de todo el país, hablar de las realidades de cada uno de los departamentos y a la vez poder escuchar experiencias como la de Montevideo, directores de Montevideo, directores de la temática, directores de Canelones, por ejemplo, la propia directora de acá de la Dirección de Género de la Intendencia Departamental de Maldonado. Así que son tres jornadas de trabajo y de intercambio con todo el país nucleado en Maldonado. Presidimos la comisión a nivel nacional durante un año, las presidencias duran un año y nos estamos despidiendo de este lugar en el Congreso de Diles con este evento a nivel nacional. El hecho de haber logrado que el Congreso Nacional de Diles, en su conjunto, donde hay representantes de todos los partidos políticos, nos apoyaran y nos acompañaran al Parlamento Nacional a entregar un proyecto de ley que tiene que ver con la identidad de género, creo que es más que una evaluación positiva.